Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimus Siege Vale, vamos a hacer ya esto por aquí Esta faltaría por hacer la rotación Amigo, a hacer la rotación Tenemos el equipo contrario a un Champion 2300 Y a un diamante como tal Pues ok, amigo, pues ok Vale, vamos a caer a nosotros por la zona de abajo A ver si podemos enganchar a alguno Si no, bueno, pues no pasaría nada Muévernos rápido, se van a venir ya por aquí No quieren venir, no quieren venir Tío, es normal que no vea literalmente Nada fuera en la calle, es una locura, eh No hay nadie entrando por el príncipe Ojalá que no sea un trozo para aquí, para la zona de archivos Fuera, Sayana Se ha pirado, tío, el que ha matado Pues ok, se me meten un banaito ahí, rico, amigo Banaito rico, rico ¿Es un mito? ¿Por qué? ¿De dónde? Vamos a hacer observamientos aquí Ahí se va a estar arriba O sea, pero ahí se va a estar afuera Qué susto, me ha pegado Oh Qué pena Mira, se ha quedado uno de vida, tío Le pegué igualmente Oh, qué pena igualmente Bueno, a ver, primera ronda bastante bien, eh A ver, con este ángulo que tenía aquí Cero coma ha tardado él, este morito Pipa, pum pum Vale, pues te digo una cosa Te has metido literalmente sin info ninguna por ahí O sea, me refiero a la IANA, ¿vale? Se ha metido sin info ninguna por ahí Y ha muerto ¿Qué esperas exactamente? O sea, no sé Pero bueno, no pasa nada Vamos a dejarlo por ahí No pasa nada ¿Hasta ha sido la partida? Bueno, no pasa nada ¿Has muerto porque sí? Bueno, no pasa nada Vamos a cerrar nuestras trampillas, ¿vale? Antes de que vengan aquí mis panitas Vamos a cerrar todas las que podamos Ya que, joder, son cuatro trampillas, eh Y hay que poner bastantes refuerzos abajo Vamos a poner ese Y estos dos, ¿vale? El de cuadrado Y el de principal no lo voy a poner Es que si no se quedan sin refuerzo abajo, tío Son demasiados refuerzos que poner, ¿sabéis? Vamos a quedarnos nosotros campeando otra zona, ¿vale? Voy a intentar Voy a ver si no hay ningún drone por aquí Que de hecho debería haberlos De momento parece ser que no hay De momento Vale, aquí dentro El caso es donde Tell me Ok, perfecto Vale, me ha dicho que vaya a chequear El principal Vale, no hay problema Si se quiere comunicar así Pues bueno, no pasa nada Corre antes que vengan Corre, corre Estoy corriendo mucho Pero ese sitio ¿Dónde estaba corriendo? Vale, cubre allí Vale, había ido corriendo bastante Hola, buenas tardes, amigo Ha vuelto a regresar O sea, ha vuelto a regresar Ah, hostia Que parece que estaba en mi puta planta, tío Se han comido a Valkyrie Han herido a otro Vale, aquí arriba nadie Vale, vienen por el garaje Ojito con el planta Por favor No vayáis a plantar, ¿eh? Me cago en todo Es que no tengo info ninguna, ¿tú? Oh, vale Cocina, vale Tengo que irme de ahí, ¿vale? Están en escaleras Vale, están en escaleras Si están en escaleras Sin problema, amigo En principio, cámara de prensa Está activa, ¿verdad? Sí Vale Qué susto, hombre Joder Que está limpio Pero la verdad que hay barrio Estaba todo el mundo detrás mía ¿Qué susto? ¿Qué asfensor? Tenemos que adaptar aquí Claro, limpiamente Vale, tenemos toda la info Tanto aquí, ¿vale? Un job, amigo Joder, eso de... No, 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 no No sé, literalmente Iba a entrar un as Bueno, claro Es que venía desde el garaje Y no ha podido entrar desde el garaje Y ha rotado, ¿tú? Mamá Pues casi se me ha liado, tú Casi me ha liado las, ¿eh? Por fallarle tantas balas Venga, más No pasa nada ¿Qué creen? Y ahora abiertas oficinas Archivos, lo mejor, la verdad Nos quedamos igualmente Con un Virgilio para arriba, ¿vale? Vamos a quedarnos Sí, para arriba Eh, está bien Por ejemplo Ya que hemos sido dos roamers Que ambos cubramos diferentes zonas Yo me iba a quedar por área abierta Se ha quedado ella Digo, vale No, no puedo más Me dice Virgil, vete a principal Perfecto, tío Cubro yo allí Ah, ya se la han comido Y la persona que se la ha comido Luego ha regresado Ha vuelto, tío Se ha puesto a pusear la zona de escaleras No, no Se ha puesto... No, no Me ha puseado a mí Pero muy tarde Se da cuenta Creo que la persona que lo ha matado a ella Es la persona que luego ha matado Eh, que llevaba el sedax Creo, ¿eh? Vale, que se podría hacer alguna que otra rotación No sé si van a hacer algo Entiendo que no Así que lo voy a reforzar Ya no perdemos tiempo Me he quedado arriba Vale No sé dónde va la cabera Va a hacer agujeritos Va a... No sé, ¿qué va a hacer? No, va a esconderse sin más, ¿verdad? Vale, pues vamos a cerrar todo Estoy por quedarme en área abierta De hecho, voy a quedarme en área abierta En lugar de arriba Ahí está Voy a quedarme yo en área abierta Eh, tú Sí, tú He vuelto, cabronazo El poder de la X Ven que se le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Estoy buscando drones, vale Vale Vale, a la libertad en camino Voy a abrir esto No me sirve Tenía que haberto más Esta sí que me sirve Buena Tienes el Orix, ¿verdad? Vale Voy a aguantar Voy a intentar picar No hay drones No hay drones, vale Aquí siempre me gusta jugar así Be careful with the window, Orix Esto van a dejarla aquí, ¿verdad? Sí Fuera ese, ¿vale? ¿Quién ha muerto? Vale, he dejado uno ¿Seguro que he dejado? No Más tejado O sea, bueno Sí que sería tejado Pero no hay Se tira 12 balas Suficiente He recargado el momento Que había visto Que estaba a salvo, ¿vale? Se han comido la cabera Ahora están arriba Hay una persona aquí campeando ¿Va a entrar? A stop A stop A stop, dice A segundo rante Perfecto Esa persona ha entrado Agachado, tú He roto eso Para que se piense Que me he tirado No, no He dicho que hay No hay problema Muy buena Vale Era esa que le he pegado Sí He tirado la granada Para justamente Parar el sonido De la caída mía Se ha tapado Se ha tirado, tú Eh, pues bastante bien, amigos Vamos de momento 3-0 Eh, toco madera Aunque eso no sea madera O sea, pues, pues No sé qué es esta Pero, pues, ok 3-0 3-3 en defensa Muy bien Ahora queda el ataque Lo más complicado Pero bueno En este, amigos No pasa nada Vamos al lío Te digo O salen partidas Súper complicadas De literalmente Nos pegamos 20 minutos Oltimamente ranked De 3-0 Y ya, ¿sabéis? Mira, lo he dicho Un champion de otro equipo Está comiendo dos mocos El diamante más de lo mismo O sea Están haciendo 0, tú Hay dos personas con Si es que al final Es lo peor, luego, tú Los rangos más altos Al final Como son los peores Al final No tiene sentido Ninguno Pero te pones a ver Y muchas veces Te pones a ver diamantes Y champions Que se metan 0 kills Pero bueno Pues vale, amigos Vamos, vale Vale, entiendo que estarán abajo O van a defender arriba Como los dos de primeras Yo me tendría que hacerme el lío Están arriba, vale Vale, vamos a entrar Desde aquí atrás Y salimos Por callejón Callejóncito Voy a asegurar Que nadie Haga nada por aquí Aquí siempre prefiero Subir por rappel La verdad En lugar de subir por la En vez de subir Perdón por la Por la escalera Y la mano Porque así puedo Seguir apuntando Y haciendo todo lo que me dé la gana Vale, tiritos ahí De vez en cuando Se han comido Sí Qué pena Subiré a esta tía acá Puede que Intente regresar al punto No sé quién es el que la ha matado Vale Igualmente Vale Yo por aquí Como un macaquino Oh, pues Pues shock La verdad La verdad Es que si En esta partida Quiere salir Absolutamente todo Que salga Absolutamente todo La verdad Yo no voy a quejarme ¿Quién era? Uh, ese dog Es para un piquero Vale, tenemos una Rompe esa, amigo Tenemos cámara Más trampa ¿Habrá roto eso? Vale Vamos a quedarnos aquí Tiramos una Ya que tenemos tres ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, fíjate que me da la vuelta No creo que haya nadie Porque está el ace cubriendo En la zona de cuadro Vale, tengo buen drone Joder, no está escondido Podrían romper de primeras Pero se puede ver bastante cosillas Qué pena, tío, qué pena Han jodido un poquito de la racha Vale, aquí puedo ver un poquito Te puedo ver bastante Oye, no pasa nada, ¿eh? Al menos hemos hecho Hemos hecho una kill Hemos dado un poquito de información Y hemos ayudado a que se haga Esa refrag Vale Vale, principio 3 para 2 No debería complicarse Cuando está la Valkyria romeando Perfecto Tío, si esto se... Ah, está yendo por el chat Se le lía Se le lía No me digas que se le lía Ni piqué El tío te va a piquear por cojones Ya Iba a piquearle Eh, cagada castañosa, eh La verdad Cagada castañosa Pero bueno Casi se lo complica Amigos Partidas rápidas A ver, me gustan las partidas rápidas Pero es que a vosotros os gustan Las partidas Larguitas Y claro No pueden ser partidas largas Y también nos pegamos aquí Un 4-0 Al Diamante Champions Que se come Es que en realismo no sé quién es el Diamante Champions Pero se ha comido los mocos bien fuerte La verdad Amigos Like arriba Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo